Hola, soy Patti. Les voy a enseñar cómo usar el filtro de cerámica Miquen que se puede utilizar en nuestros productos que se llaman Paima, Aquapur y Pea Water. Este filtro es para lugares donde tienen un poquito más de problemas con el agua. Empezamos con el filtro y se los voy a enseñar a colocar en seco. Sugiero que aprendan a hacerlo en seco y captamos muy bien cómo va, ya que el filtro de cerámica se va a tener que dejar remojando. Yo lo dejo remojando de la noche a la mañana y ya lo coloco mojado. Empezamos con el filtro de cerámica. Tenemos un tanque superior. Tenemos un empaque blanco que viene. Si se fijan, tiene una ranurita y liso de un lado. Volteo con mucho cuidado mi cerámica y le coloco la parte de la ranurita que, como ustedes pueden ver, queda muy bien arriba. Después, necesito alargar. Este es un alargador, un expansor de espacio. Viene con lo tornillo y simplemente se lo atornillo, muy sencillo, al mismo filtro de cerámica. Ya vieron? Quedó atornillado. Tomo mi tanque superior y va a pasar, este extensor va a pasar por aquí, por este agujero que tenemos. Se coloca, lo pongo, lo volteo de cabeza porque me facilita la maniobra. Se fijan.